El gobernador regional de Ancash, Henry Borja, recibió la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus en el primer día de la vacunatón en este departamento, dirigida a personas mayores de 30 años. La autoridad regional se vacunó en la ciudad de Huaraz, capital de la región Ancash, conforme al cronograma establecido. Afirmó que la región ya tiene un 45% de la meta lograda en cuanto a personas inocular mayores de 18 años hasta diciembre de este año. En su primer día de vacunatón dirigido a personas de 30 años, la región logró aplicar un total de 44.274 dosis. Las jornadas continúan el día de hoy y se extenderán hasta este santo. La campaña de vacunación contra la COVID-19 continúa hoy en Arequipa, dirigido a personas de 29 años a más, cuyo último dígito de su DNI termina en 4, 5 y 6. La atención de los vacunatorios es desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en 13 distritos de la provincia de Arequipa. El gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavente García, entregó la propuesta de una ordenanza regional que promueve intensificar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y fortalecer la reactivación económica en Cusco. Se trata del pasaporte COVID para aquellas personas que hayan recibido las dos dosis de las vacunas contra el virus. De esa manera, uno podrá acceder a restaurantes, bares, centros comerciales con normalidad. La autoridad considera que esta ordenanza se debe declarar de interés y necesidad pública, pues en otros países ya se ejecuta como política de salud pública. Esta propuesta está a la espera de ser aprobada por el Consejo Regional del Cusco en los siguientes días.